Hola, buenos días. Bienvenidos nuevamente a nuestra página Diferente Versión HD. Empezamos un nuevo año, donde la investigación y contacto en este grupo de fenómenos paranormales y para la psicología es lo nuestro. Siempre con esas sensaciones cada año increíbles, donde la milirrubina se dispara al 100%. Hoy estamos en el lavadero de Salvatierra de Esca, un pueblo de la Jacetanía, provincia de Zaragoza, Aragón, España. Donde el año pasado hicimos dos investigaciones en el cementerio, en el cual tuvimos varios likes negativos y esto nos hace más razón aún de volver a hacer otra nueva investigación. O sea, nos va al barro para que nos entendamos. Un pueblo, un lavadero, donde las abuelas y sus hijas hace más de 100 años venían a lavar a mano, con frío, calor y con la nieve hasta el cuello. Un pueblo, Salvatierra de Esca, donde las brujas acampaban como los mosquitos. Un pueblo que Iker Jiménez vino a hacer un programa y prácticamente nadie le contestó o le cerraba la puerta. Entonces, para nosotros es un placer venir nuevamente aquí. Aparte que es un pueblo maravilloso, precioso, aconsejable a todo el mundo de que venga por aquí, porque nos va a encantar. Bueno, pues así empezamos un nuevo año más, diferente versión HB. Los dejo con Miguel Ángel. Bueno, pues nada compañeros, como os ha dicho el compañero aquí presente, os saludamos nuevamente en una nueva campaña, nueva temporada de diferente versión HD, la cual esperamos que os vaya a gustar a todos. Hemos vuelto otra vez al mismo sitio de origen del principio del año pasado, a la investigación, lo que es la investigación para fonía, y vamos a empezar ya con unas cuantas preguntas que tengo ya aquí preparadas, y vamos a intentar a ver si alguien en este famoso lavadero, que tiene más de 200 años de historia, aquí imagínense que ha vivido mucha historia, familias, personas con penas, tristezas, alegrías, ha pasado de todo. Son más de 200 años de historia, con lo cual ustedes pueden imaginarse lo que pudo ser este sitio. Vamos a ver cómo va la cosa y qué sale en este momento. Vamos a coger lo que son los auriculares. Vamos a ver cómo va la cosa y qué pasa. No me he acordado de esto. No me he acordado. Bueno, no pasa nada. Va. Bueno, vamos a intentar ahora. Veremos. A ver si me coloco todo. Vale, hasta 10 minuticos. Veremos aquí. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué tal sale, compañeros. Pensemos que aquí, en esta zona de atrás, tenemos un pequeño barranco, el cual es un barranco que hace ruido. Ese ruido, ruido blanco, con lo cual es el idóneo y perfecto para la grabación psicofónica. Vamos a intentar que este río, este sonido de agua, nos lleve a alguna grabación, muy interesantes grabaciones. Bueno, vamos a empezar, pues. A ver. Una, dos y tres. Vamos a ver. Hay alguien aquí. ¿Vale? ¿Vale? Acércate y dinos algo. ¿Puedes decirme tu nombre? ¿Por qué estás aquí? Oijo perros. Sí. ¿Eres una mujer? ¿Eres una mujer? ¿Eres de Salvatierra? ¿Eres de Salvatierra? ¿Cuántas mujeres venían aquí a lavar? ¿Eres buenas vecinas las que veníais aquí? ¿Cómo se vivía en este pueblo? ¿Cómo se vivía en este pueblo? ¿Teníais miedo a la brujería? ¿Conocéis el nombre de alguna bruja en este pueblo? ¿Le pasó a alguien aquí algo? ¿Cómo se llamaba el párroco de este pueblo? ¿Cómo eran las fiestas de este pueblo? ¿Cómo eran las fiestas de este pueblo? ¿Cómo fue la guerra civil en este lugar? ¿Cómo fue la guerra civil? ¿En este pueblo fusilaron mucha gente en la guerra? ¿Me puedes decir en qué año estamos? ¿No? ¿Suele hacer mucho frío en este pueblo? en este pueblo suele hacer mucho frío te acuerdas de alguien que era mala persona aquí en qué trabajabas de qué trabajabas tú aquí te hace falta algo madre lo que me acaban de decir que te han dicho bueno lo que vamos a hacer es despedirnos y seguir nosotros ya más porque es que si no hacemos un vídeo muy largo bueno quería preguntaros cómo es la guardia civil en este pueblo era mala gente o era buena conocéis a alguien que ha fallecido muy joven aquí la vida era muy dura como se llama este lugar como ven las fiestas en este pueblo queréis pedirme algo antes de marcharnos queréis pedirnos algo sabéis cuál es el apellido que más suena en este pueblo bueno pues nada compañeros ya lo vamos a dejar por hoy la grabación psicofónica y bueno esperemos que os haya gustado a todos esta grabación esperemos que os haya gustado a todos esta grabación y nos despedimos hasta el próximo viaje esperemos que sea muy pronto en el cual os daremos os daremos información de ese viaje unos días antes incluso y bueno decir a todo el grupo que intentaremos este año hacer lo que podamos ya sabéis que el año pasado pues comentemos que la situación es que los viajes estos valen mucho dinero a nosotros nadie nos está financiando los viajes entonces son viajes que hay que pagarlos entonces nos gustaría hacer 40 viajes pero hay veces que sólo puedes hacer 4 o 5 viajes máximo y este año pues puede ser que sea un poquito menos entonces amigos nos despidimos hasta la próxima adiós a todos